Y es que tu amor me sorprendió Tu amor llenó el vacío que había en mi vida Tu amor me libertó Y hoy comprendo que ser procesado es mejor de lo que Imaginé, imaginé, imaginé Imaginé, mejor de lo que Imaginé, imaginé, imaginé Imaginé Hoy vivo por el omnipotente Hoy soy un hombre diferente Hoy yo puedo vivir, hoy yo puedo cantar, amar y servir a la gente Que esto es mi vida, tomado el control, gozoso, sin embriagamos de alcohol Ser procesado es mucho mejor, por eso su gracia está a mi favor Pon la mano arriba Si él está en tu corazón, pues vive la vida Que no se te olvide amar, perdona y olvida Que servirá al dador de la vida Mejor de lo que Imaginé, imaginé, imaginé Imaginé, imaginé Mejor de lo que Imaginé, imaginé, imaginé Imaginé One, two, three Algo yo me imaginaba, pero esto no me lo esperaba No me lo merecía, su misericordia alcanzó una vida que estaba Vacía, perdida, sin rumbo, sin salida Todo me faltaba Una vida procesada, junto y contenta Con la mano arriba Si él está en tu corazón, pues vive la vida Que no se te olvide amar, perdona y olvida Hoy que cuando no tenía vida Tú, tú, tu amor me sorprendió Tu amor llenó el vacío que había en mi vida Tu amor me libertó Y hoy comprendo que ser procesado es mejor de lo que Imaginé, imaginé 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 Mejor de lo que Imaginé 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 One, two, three Oh One, two, three Gracias.